¡Están dos al centro! ¡Sálgase compadre! ¡Sálgase compadre! ¡Eh! ¡No! ¡Cántamela! ¡Eh! ¡Ok, cántamela! ¡Hay uno en... ¡Dale! ¡Hay uno en tango a la derecha! ¡Solene, Dani! ¡Sales! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ya se vio! ¡Métase! ¡Alla más a la derecha! ¡Qué silencio, señores! ¡Qué silencio, señores! ¡Alla más a la derecha! ¡Alla más a la derecha! ¡Solene, 10, 10! ¡Alla más a la derecha! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Bien! 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 ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡Uno en la parada! ¡Uno en la parada! ¡Que se siente! ¡Que se siente! Jajajajaja PEDOR RARÁ Pues ya tiempo, ¿no? Y lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Salgo. 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 ¿No te dieron, güey? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto siento, amigo? Salgo. 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 El caso ya salió. El caso ya salió. ¿Hay otro? ¡Sigue! 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 Acres. con la mano wey avientalas a la mano wey avientalas hey can not you �� quarry yeah yeah all Aplausos Aplausos Cepa con la cabecita Cepa con la cabecita Un chingado Un baquetón ¿Qué? Pedo Ya sé güey, estoy viendo su fotorreo Es que ya está más Está más entretenido allá de aquel lado que cae güey Yo sé que el atractivo Güey, está muy aburrido el juego Güey El casquito güey El casquito güey Allá Todo el poder Elchant Todo el poder ¡Tor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajajajaja! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¡Jajaja! ¡Oye tu y el Pablo, wey! Son una estrellita marinella ¿Está bien? Vete a casa, parame a tambos Parame a tambos, por dentro de casa Me hablas, como voy a llamar a mi amigo No hablas de lo que puedo decir, pero me burles Ah, perdón ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué crees que uno está quemado? ¡Ven! ¡Mío! ¡Étale! Tienen dos de y tienen una Salte compa, no tires así No hagan tiro ciego Salte compa, no tires Salte compa O desde acá Derecha Derecha No, en esta misma En la boca P.O.M.I.LUIS Sin mamadas llevan casi media hora P.O.M.I.LUIS 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 ahora llevan ¡Landos se metió a Wisto! ¡Manuel! ¡Muévete! ¡Uh! ¿A quién le das wey? ¡Arta! ¡Isto empecemos! ¡Landos! ¡Gracias! ¡Ponte trucha! ¡No me volvíes a ver, baboso! ¡Jajaja! Nooo! ¡Fuera! ¡Rolle! ¡Rolle! ¡Que no me de avance por el rostro! ¡Sacaron la lucha por derecha! ¡Muy pedo! Tienen su compañía de huevo ¡Fuera! ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Fuera! 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 ¡Ey! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ven, grabé eso! ¡Sí! ¡No mames! ¡Qué pedo de verdad, güey! ¡Es un tiro de ciego, güey! ¡No mames! ¡Cuánto se está sacando un cuarto en mi cuerpo! ¡No mames cuál es el tiro de ciego, cabrón! ¡No mames! ¡Sálte, güey! ¡No, no te pases de verga, puto! ¡No mames, sí! ¡Déjalo, güey! ¡Si quieres un chiquiro de derecho! ¡Cabrón! ¿Qué quiere aquel, Juan? ¡Tu puta madre! ¿Lo que es qué, cabrón? ¡Esa, puto! ¡Sálte la verga! ¡No, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, coño! ¡Ey, coño! ¡Ey, coño! ¡Ey, coño! ¡Ey, eso no más, qué, güey! ¡Ey, coño!